¡Suscríbete al canal! ¿Me estáis cogiendo chicos del futuro? Sí, me estáis pillando. Estoy grabando el gameplay a 17 de octubre y este gameplay será publicado el 29. Luego sí. Me estáis alcanzando, así que lo único que me queda ya es... Son dos técnicas que se me están pasando por la cabeza. Una de ellas, hacer los gameplays un pelín más cortos. No de una hora, a lo mejor de media hora, cuarenta minutos. Es que tengo menos tiempo. Por las tardes a horas para jugar, por desgracia. O, si me llega el momento en el que me pilláis, pues hacerlos en directo. Cuando vaya teniendo tiempo, pues hago directos. En lugar de grabar y programar, como he estado haciendo durante estos meses. ¿De dónde cojones habrá sacado Cepsa mi correo electrónico? De verdad. Las empresas y la protección de datos. Se supone que tienen que proteger tus datos, pero te llegan correos cuando tú no le has dado tu correo a nadie. En fin. Ay, verdad, que estábamos en esta puta mierda. Uh, uh, aquí ha habido un fallo. Uh. Es verdad, tío, que el otro día lo dejamos aquí porque esto es una puta mierda. ¿A dónde coño vas si te he dicho que le dejas a este? O sea, pulso este y se va para tomar por cul. Por cierto, es el último. ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el que manda el último? El último es este. Vale. ¿Y este que manda? Este, o sea que una vez que yo tenga este activado, que es el último. Vale. Tengo que ir de aquí, 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 aquí y aquí, otra vez. No llega. Ah, pues mira, ha llegado. No. Hijo puta. ¿Y este de aquí? Ay, me cago en mi puta casta Va a costar, eh Va a costar No, 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 no Eso es un ataque A ver Es aquí Aquí Ahí pille este Con este pilla este Con este pilla este Y con este pilla este Entonces, taca, 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 taca Vale Pero chiquita Soso gordo Las cosas hay que hacerlo un poquito más rapidita Mi hermana Que te duermen los laureles Que se te cae el higo y monta un sótano Mi hermana Míralo, tío Si es que no puede ser O voy muy rápido O voy muy lento, tío Es que no da tiempo Es que no da tiempo Ay, que es este Y luego este Me cago en todo lo que se menea Míralo Míralo Se pone a andar En lugar de darle Es que Es que Es que Es que Es para Es para Es para Panearse A pegarle Collejazos Y no para De pegarle Collejazos Hasta que reviente Vamos Anda que la avispa La avispa es como para pedirle un favor Mira la avispa Mira la avispa Que le da a la palanca Y se queda Y se queda volando aquí A ver Hija puta Como ves Esto eres Esto eres más lento Incluso, ¿no? Sí Aquí la más rápida Es la tía Ahí está Ahí está Complicado Como para no guardar la partida Señores Como para no guardar la partida A ver Como para dejarlo Sin guardar No son complicados Los puzzles en este juego Bueno Vamos al lío Un momento Antes de irme Hay algo por aquí Que merezca la pena Nunca está de más Comprobarlo Antes de partir Al partir Nena Pa hoy Xochete Coño Che que ya Has lanzado Un cojuro O algo Haz algo Con tu vida Que te matan Que nos estaban esperando Con tor cariño Del mundo Hola Conoce usted El camino del señor Ahí lo tiene Vale ¿A dónde tengo que ir? Estos han muerto Muy bien Un mono todo Relax Relax Escúchame Shaman Me está usted Tocando lo que viene Siendo las narices Haga usted el favor De morirse ya Y de ayudarme A subir a nivel 12 Mis conocimientos En las artes Arcanas Crecen He subido de nivel Y en este juego Cuando se sube de nivel Se sube de nivel O sea No uno Sube de nivel Toki skill Demon Demon Vamos allá Cadena de frío Lo podemos mejorar Posición Argo Argo por aquí Argo Que podamos mejorar Nada Vale Madolio Venga Dimo Joder Que se mete debajo Del ordenador El dado De verdad Este dado Es más bueno Que todas las cosas De este mundo Toca Oh de verdad Estoy con la mano Hoy tonta Hoy tengo el día Como para jugar Una partida de rol hoy 24 Voy la mano Tonto rona Ahí la mano Dale ahí Aguante Que el demonio no tenía Dale ahí más aguante Que el demonio no tenía Que barbaridad 42 A ver Tiene ya La criatura Esta La guante Bueno Vamos a ver Que tenemos por aquí Nacin 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 Parece que no No Por cierto Ya hemos subido El nivel 12 Deberíamos De empezar A quitar Los objetos De nivel 5 Del medio Sin que Empezar A soltarlos De nivel 5 En el siguiente Nivel Soltaremos Los de nivel 6 Aquí no Porque empezamos A acumular Aquí Una cantidad De mierda Que está muy bien Pero que Que no la voy a usar ya Vale Escudo Tú no podías usar Escudo ¿No? No Armadura No Armadura Tampoco hay Yermo Yermo Pero en verdad Tiene puesto Un yermo De nivel 5 O sea Que tampoco Te vaya a creer Tú Que está Tú Muy Muy Para allá El tema De capas Guantes Y estas cosas Teniendo en cuenta Los pocos objetos Que hay Da igual Pero es que En las armas Si estamos Acumulando Una cantidad Bastante Curiosa Vale Pasamos a la siguiente Nuestra amiga Vale Bastón De nivel 11 El siguiente Bastón Sería de nivel 13 ¿No? No No tiene ningún Bastón Ahí Guapetón Guapetón Cachino Marón Armadura No Yermo Capas No Oh De distribución Cinturón Bota Una foto De nivel 10 Que no Están mal Pero que tampoco Es lo que nosotros Andamos Buscando Vamos a mejorar Nuestro Golem No sé Si servirá De algo Más adelante Pero vamos A mejorar Nuestro Golem Algún mensaje O Había escuchado Había Escuchado El teléfono Bueno, vamos allá Sí, mi mujer ya está escribiendo Bueno, vamos a subirte la agilidad, nena Te vamos a subir un poquito de fuerza Que eres más indeble que todas las cosas de este mundo Otro poquito más Un poquito de tu aguante Que aguantas muy poco Y la voluntad Y pasamos al siguiente Vamos a ver qué me está queriendo decir mi mujer Vale Un, tres, cuatro Aquí Nuevamente aquí Este está muy equilibrado en todo lo que es tanquear O sea, para tanquear este personaje es bastante bueno Voy a seguir escribiendo ¿Qué le pasa? A ver Hay algo por aquí que podamos subirnos Algo Para que me lo tenéis señalado Si no me puedo subir nada Bueno Tiene una H de nivel 10 Y no tiene pinta de que Tiene un martillo aquí de nivel 13 Que no puede usar este momento O sea que O sea que Mi gozo en guapozo Y luego, claro Aquí es donde usa las masas Los martillos Esas cosas Tiene uno de nivel 7 Podríamos ponernos este Que es de nivel 8 Luego la armadura Me parece que aquí Aquí sí que no podemos hacer nada Ni en armadura Ni en casco Ni en capa Ni nada por el estilo Este tipo de cosas Va a ser que no Vale Pues pasamos A nuestra amiga La Apispa Que sus armas son tan malas Que claro No he pillado nada De ellas Que merezca la pena Pero ni arma Ni creo que escudo Ni nada por el estilo Su armadura La que hay Tiene esta De nivel 17 Pero hay que subir Nada más y nada menos Que al nivel 17 ¿Sabes? Para poderla usar Y por aquí No hay nada que pueda usar Todo esto está con candaditos Collares no tengo Y anillos No tengo ninguno Que se pueda poner Con lo cual Es un poco Lo que le pasa A la misma mujer ¿Oí? Esto está chata Ay Dame un momento Chicos Chau No 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 Me Gracias. Gracias, chicos. Bueno, ya sabéis que mi gameplay siempre suena así. Cuando uno es una cosa es otra. Pero eso es lo que tiene que yo no suelo editar. Yo quiero que quede todo lo más natural posible. Como si estuvierais jugando vosotros en vuestra casa. Quedaría así. Vale, me voy a subir aquí la destreza. Y aquí le vamos a subir las características a este buen hombre. Le ponemos agilidad. Me parece mentira que con toda la agilidad que tiene, lo lento que es. Y cómo se atasca en los sitios. O sea, no es muy lógico el tema, ¿eh? Se atasca mucho. En fin. Vale, ya está listo. Todo eso es lo que he soltado. Fijaos lo que he soltado, ¿eh? Cantidad de cosas. Mi mujer ha terminado de escribir o sigue escribiendo. Porque está en un plan... Bueno, pues vamos allá. ¿Dónde tenemos que ir? Oye, ¿he cambiado de bastón? Creo que sí, ¿no? Además llevo un bastón a una sola mano, parece. Este tío es inmune a todo lo que yo le hago. Hay que meterse dentro de la barrera de él. Paso de ti, tío. No, 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 no. Sabes qué pasó de ti y de tu barrera, ¿no? Oye. No puede cruzar mientras el fuego se invocó. No, 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 no. Joder, de verdad que pesadilla, tío De visión de esto, tío, eh Vale, cae por aquí Es una buena pregunta, ¿cómo hacerlo? No, 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 no Vale, por aquí ¿Dónde hay que ir, cojones? Ok Ya me doy cuenta, ya Tengo que ir al refugio Y aquí no hay ni viaje rápido ni nada Este juego es tipo diablo Y aquí hay que viajar al antiguo Sansa A pata ¡Gracias! Ya congratulations Oye, ¿verdad? Déjame pa' hombre No tengo yo el tiempo pa' Pa' andar perdiéndolo contigo Cabeza Que me dejes Craig El camino hacia la cumbre está bloqueado por el gran fuego ¿Hay alguna manera de cruzar, segura? No me toque los huevitos Craig Bien, hazlo Gracias, hermano Sabía que podía confiar en ti Vamos, chaval No eres precisamente el tío más rápido del mundo Pero No I will taste your blood Nivel 14 Como mola Oye, ¿esto es por aquí? Porque yo no me acuerdo de que instalamos con la casa por aquí, eh ¿Estáis seguros? Bueno, que yo decía, por aquí no es Aunque no está mal pilla dinero Pero que por aquí no es Anda, que la tiene al lado Y pasa la hacha por arriba Y no le da Anda, que Los bugs, señores Los bugs Los bugs De estos magníficos juegos De vez en cuando te encuentras algunos Que son de lo más divertido Madre, ¿por dónde es? ¿Por dónde? No me seas cancino No me seas cancino No me seas cancino Tú Ay, sí Yo vine por aquí, pero Otra vez, tío No me acuerdo No me acuerdo por dónde ir Espérate Que a lo mejor por ahí abajo Pinfroid Ay, de verdad Qué pesadilla Déjame, hombre lobo Que no es tal Tema Para perderlo contigo Que yo No se puede ser tan cancino En la vida Hay que tener otro propósito Aparte de ser cancino Tira por aquí Uf Uf Yo, qué pasa Que aquí los enemigos Se regeneran ¿O qué? Joder no es el rollo Vale Decido Tira čer No estoy por la labor Uff, pesadilla, tío Que no estoy por la labor, tú No me seas más pesado, cabeza Estás muy visto tú ya Yo de verdad, ¿cómo era, tío? ¿Qué me enseñan aquí? Detener Sí Pero por aquí tiene que haber una entrada De alguna manera Había un camino Que llegaba hasta aquí arriba Pero ¿cuál era? ¿Por aquí? No, pero aquí no es Una puta de oro Que estoy súper perdido Estoy ahora mismo totalmente perdido Pero perdido como si no hubiese un mañana O sea, totalmente, vamos Que no es que esté una mijita que yo diga Bueno, una mijita Pero yo me encuentro si yo me pongo Y si me aplico No, no, es que estoy totalmente perdido Lobo Lobo Déjame en paz Me seas más pesado, tío Estás muy visto tú ya Es que no es por ahí Es que no es por ahí Ponca eso por aquí Que yo recuerdo haber bajado esto Si he bajado esto Es que al llegar aquí Paso de ti Paso de ti Pesado Paso de ti Es pesado, eh Pesado Eres pesado, eh Eres pesado, eh Eres pesadito, eh Eres cancino tú, eh Eres cancino Dios bendito Dios bendito Que cancino Uf Uf Criaturita del señor Que pesado, eh Dios Uf Uf Cuando te encuentras con Con una cosa así Que dices tú Es que la criatura Es que es pesad No, por aquí no es Que no es por aquí Y por aquí tampoco, eh Bueno, tal vez sí Sí, sí, es por aquí Joder, menos más Si es por aquí, ¿por dónde? Ah, vale Por aquí Sí, por cierto Estoy pillando otra vez Objetos de estos guapetones Es por aquí Es por aquí Si yo decía Chicos Si hemos pasado por ahí Dios bendito Hemos pasado por ahí Por algo será Por algo será Aquí había uno de los objetos Que hay que En teoría Eso es Vamos a poner otro mecanismo Pasamos por aquí Donde dejé el alijo Yo, de verdad No os dais cuenta Que soy muy pesado Que como enemigo Si, sois inmortales Pero nadie Es que todo el mundo Pasa de vuestro culo Que me da igual Que no voy a pelear Contra vosotros Que es que me da igual Que es que me la trae Floch y Pendurona Seguid corriendo detrás mía Lo que queráis Ya os aburriréis De correr detrás mía Otro Venga Vamos Si Ahí te queda Chaval Hola Quitarse del medio Dejarme pasar Que no me voy a pelear Con vosotros Que me la traéis floja Que me dais igual Que incluso Incluso os digo una cosa Me dais hasta pena Al conclave Vamos a ver Si podemos cerrar Esta parte Y no me voy a aplicar Parece que esto Hay que hacerlo Con este colega Si Hay que hacerlo Con este colega O con este colega O Con el demonio Bueno Pues tendrá que ser contigo Chaval Vamos arriba Demuestra Lo que eres capaz de hacer Rehenes Sin pelo No Hombres Lobos Berserkers Infiltrados Enviados Al enemigo Disfrazado Como seres humanos Un terrible Un terrible deber Para cualquier soldado El espionaje El salvataje Un acto suicida De desesperación Red Dios Guerreros De Taimuria Prometo un juicio Justo para todos Los que se pongan Los que se pongan De mirado Reconozco tu voz Él es Él es Sank Fribe ¿No es así? Luchamos Luchamos juntos En el paso De la trampa Del lobo ¿Recuerdas? Un gran victor Un gran victor Para los Berserkers Surrender Sankar Sankar ¡Van De la trampa ¡Pero no! ¡Cúrate, Bill Floyd! ¡Hostia, esto es muy duro! ¡Pero no! 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 ¡No eres nada! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Pero no! 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 Tío, que lo parió, tío. ¡Aléjate! ¡Novecientos y pico de vida! ¡Joder, macho! ¡La hostia puta! ¡Oh! ¡Madre, tío! Es que lo tengo que hacer con el lobo y el lobo es muy malo. ¡Muy malo! Una cosa muy penosa, una cosa muy triste. Un tío muy malo, muy malo, muy malo. Está en el mundo porque tiene que haber de todo. Es un tío muy malo. Y así no, tío. Al menos podría llevar un arma un poquito mejor. O un arma duro un poquito mejor. O un algo un poquito mejor. Pero es que el colega no, no, es que no. Es que es muy malo, es muy malo la criatura. No, no, no da más decir. Además tiene seis de ocho, o sea... Seis de ocho. No, no, no. No, no, no. AWhistos de ocho. No, no. ¡Tracias! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Concentración máxima! ¿Quién sigue vivo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Cien rodeos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Nadie en este mundo? ¿Hay otro mundo? ¿Un millón de otros mundos que cuelgan de las frutas del árbol de los mundos? ¿En serio? Hacéis unas cosas muy raras con las cargas ¿Cómo puedo llegar a la puerta de los sueños? ¿Cómo puedo llegar a la puerta de los sueños? Llegarse es fácil Lo encontrarás dentro de la ziggurada Pero las frutas ancestrales no abrirán la puerta para nadie Tienes que demostrarles a ellos Estoy seguro de que se le capaz de convencerles Supongamos que esto es el mundo de los sueños Aquí pregunto sobre la destrucción del cardero ¿Qué podría poner Sasar? El berserker Ah, mi amigo Tal vez no hay nadie de este mundo Pero él de quien me habla no es de este mundo O de cualquier otro Él es el serpente El wyrm El wyrm Pues bebéis mucho del mundo de tiniebla El heraldo de la apocalipsis El heraldo de la apocalipsis Bebe mucho Tanto de la mitología nórdica Como de Que el mundo de tiniebla El hombre lobo Bebe mucho de la mitología nórdica también Estoy listo para entrar en el ziggurat del sol Y encontrar la puerta de los sueños Entonces tengo que pasar algunas pruebas Establecidas por las sombras ancestrales Con el fin de abrir la puerta Entonces tengo que encontrar Una serpiente llamada Gravá Y conseguir que me diga Como destruir el cristal de alma Parece un módulo Escribido por Vicente Con cariño Vicente Ya sabe que te aprecio muchísimo tío Muy bien tío Harían bien o patearé sus colas Muy bien pues eso será en el próximo capítulo Porque nos vamos a meter en un sitio Muy chungo Pero que muy chungo Así que en el próximo De Shadows of Awakening Después de haber pasado La prueba Y de haber reconquistado La ciudad de los Hombres lobos Entraremos en ese mundo De los sueños Que seguro que no será Ni bonito Ni mucho menos agradable Muchas gracias por seguirme Nos vemos en el próximo capítulo Hasta siempre Chao La ciudad de los